Estos trabajadores de la construcción son absolutamente esenciales. Trabajan en el turno de noche para reparar un puente donde pasan cerca de 30 mil personas y automóviles todos los días para ir a trabajar, desde la ciudad hasta el condado y a todo el estado. Minor y Miguel son solo dos historias de las miles que albergan Vóltimo y tantas otras ciudades y condados del país. Debo decirles que en el área metropolitana de Baltimore y de Washington hay 130 mil trabajadores de la construcción que son latinos e inmigrantes. Trabajadores que están trabajando permanentemente para construir puentes. Son trabajadores que están construyendo puentes para conectar comunidades. No están construyendo muros para dividirlas. Por eso hoy siempre nosotros vamos a honrarlos a ellos y a sus sacrificios.